Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Antes de ir mañana con la previa del Gran Premio de Bélgica y toda la última hora de la carrera en Spa Franco Champs hay que ir con el mercado de pilotos. Ya hemos vivido movimientos muy impactantes de cara a la próxima temporada. Todavía nos queda prácticamente la mitad de la parrilla por confirmar su asiento y nos quedan unos cuantos muy suculentos y es que estamos deseando como agua de mayo el conocer su paradero, quién se va a sentar ahí. Estamos muy centrados y las filtraciones y rumores se centran mucho en ellos, en Checo Pérez, en Sebastian Vetter. Estamos deseando conocer cuál va a ser el futuro tanto del piloto alemán como del mexicano pero también hay otros asientos que están muy calientes, que están que arden. Y este comienzo de temporada ha sido y va a ser decisivo en el futuro de estos dos pilotos que vamos a hablar a continuación. Al fin y al cabo el rendimiento de cada uno de los pilotos es lo que le asegura o le hace peligrar su continuidad en un equipo de cara a la siguiente temporada y más si no tiene contrato con ese equipo. Y eso es exactamente lo que les ha pasado a los pilotos. Vamos a hablar de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull porque ya lleva unos cuantos años que no están habiendo brotes verdes, que no están surgiendo grandes figuras como puede ser el caso de Sebastian Vetter en su día, de Max Verstappen, de Daniel Ricciardo, etc. Han sacado muchísimos pilotos que actualmente están en la parrilla rindiendo a un grandísimo nivel y son pilotos muy tops. Pero desde hace unos cuantos años esto se ha frenado en seco, sobre todo desde esa época de Verstappen y Carlos Sainz, desde entonces no han traído, no han conseguido llevar a pilotos exitosos a la Fórmula 1. Y eso puede cambiar próximamente porque sí que tienen a uno pegando bastante fuerte y que además tiene el apoyo de Honda. Y se junta con un comienzo de temporada de Daniel Kiviat muy, muy decepcionante. Para que os hagáis una idea, ahora mismo en clasificación, de las seis clasificaciones, en ninguna ha conseguido clasificar, que es el momento donde nadie te puede molestar. Pones el coche a lo máximo de su potencial y Kiviat no ha conseguido extraerlo, mientras que Gasly está en un estado de forma impresionante, fabuloso. Gasly está con 14 puntos, mientras que Daniel tiene 2. Y al final vemos este comienzo de temporada excepcionante. Vemos además la irrupción de Yuki Tsunoda, un piloto japonés de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull, que está rindiendo de maravilla en la categoría, que actualmente está cuarto, que además está apadrinado por Honda, que están deseando ver un piloto de Honda, un piloto japonés en Fórmula 1 de nuevo. Y el puesto de Daniel Kiviat peligra, peligra y mucho. Ya lo dice Helmut Marko, después de las seis primeras carreras, tampoco van a decir nada en contra de Daniel Kiviat, porque ya esto sería para la temporada 2021, pero ya dice abiertamente que la temporada de Kiviat está siendo bastante decepcionante, que no está llegando a los estándares que ellos esperaban. Y que bueno, vamos a ver cómo va avanzando la cosa. Y esto, que lo diga Red Bull, que lo diga Helmut Marko, es sinónimo de que las cosas no andan muy bien. En lo que respecta al Fatauri, es cierto que Kiviat no está rindiendo como esperábamos, pero todavía estamos justo antes del parón. No tengo a nadie en mi lista para sustituirles, es cierto que es un ODA en la Fórmula 2, y la USON en la Fórmula 3, se encuentra actualmente en posiciones que califican para una superlicencia. Y bueno, dice, ahora mismo no tengo a nadie en mi lista, bueno, tenemos ahí a su ODA, tenemos a tal... Y ha hablado Masashi Yamamoto, uno de los máximos responsables de Honda en la Fórmula 1, precisamente del piloto japonés, al que están deseando verlo subido en un Fórmula 1. Y ojo, porque Honda empuja. Frantos dice que Yuki es muy bueno, a Red Bull también le gusta, su NODA solo tiene 20 años, y creo que un piloto japonés mostrando su velocidad a esta edad es muy impresionante. Creo que sí, su NODA sería la opción principal de Red Bull para Alfa Tauri. El IAM Lawson se desempeña bien en Fórmula 3, pero no obtendrá el lugar en la Fórmula 1 de inmediato. Tengo ganas de ver a su NODA en la Fórmula 1. Y aquí ya se empieza a juntar el cóctel explosivo que podría hacer que Kibiat pierda su asiento. ¿Por qué Red Bull está deseando, desde que salió Verstappen y Carlos Sainz, de tener otro piloto ahí? Si ahora mismo están Gasly y Kibiat en Alfa Tauri, es básicamente porque no tienen a nadie. No tienen a nadie de su academia de jóvenes pilotos para seguir dando oportunidades, porque Red Bull era así. Que te ven para subir al primer equipo, pues te dejan que sigas desarrollándote. Que no te ven, en nada que no te ven, para abajo. Y Pierre Gasly, que ha bajado de Red Bull, y Kibiat, que ha bajado de Red Bull, no son para el primer equipo. No están en la lista para subirlos al primer equipo. Entonces ahora mismo están porque no hay nadie más. Y tienen ahí a su NODA, que está demostrando un gran talento en Fórmula 2. Está brillando mucho. Ahora mismo está cuarto en el Mundial de Pilotos. Primero está Calumilot. Segundo está Schwarzman. Pilotos de Ferrari, los dos. Luego tenemos a Lungar, que es de Renault. Y tenemos a Yuki Sunoda, que está cuarto en su temporada primera, su temporada de Rookie, que esto es muy importante, con 82 puntos. Si la cosa continúa así, y termina entre los cinco primeros, Sunoda vaya a conseguir la superlicencia, y tenga la oportunidad de subir a la Fórmula 1. Y por fin, después de tanto tiempo, Red Bull tendría a un piloto, que está en disposición de subir a la Fórmula 1, y que ha demostrado cierto talento. Pero no solamente esto. Es que si nos ponemos ya a seguir con este cóctel, Sunoda es un piloto japonés, Honda es japonesa, Honda quiere tener un piloto japonés en Fórmula 1, y ahora mismo Red Bull y Honda están en una relación de amor absoluto, y una quiere satisfacer a la otra, y viceversa. Entonces, Red Bull está deseando que un piloto japonés rinda bien, para colocarlo en Alfa Tauri. Juntamos todo, y el asiento de Daniel Kvyat, obviamente, peligra y mucho. Y el problema, para Kvyat, es que no solamente es que peligre el puesto en Alfa Tauri, sino que peligra de nuevo su puesto en la Fórmula 1, como ya ocurrió en la temporada 2018. Y es una lástima, porque Daniel Kvyat lo que le falla, es el tema psicológico. Lo vimos el año pasado, haciendo actuaciones brutales, como ese podio en el Gran Premio de Alemania, pero en líneas generales, la temporada fue muy sólida, fue muy fuerte. Pero es cierto que Gasly ha bajado, y ha bajado con todo, y lo estamos viendo destrozándolo, desde que bajó a Toro Rosso, demostrando que, bueno, que tiene un talento inmenso. No sabemos si para un Red Bull, pero al menos para un equipo de zona intermedia, zona baja, vamos, tiene un talento de sobra para estar en Fórmula 1. Sin embargo, Daniel Kvyat necesita enseñar mucho más ahora contra Gasly, porque es eso, no solamente es que peligre, porque él es el primero en el que Red Bull le va a pegar la patada, es el primero, y con su noda, ya vemos que está todo listo para que ocurra la próxima temporada, si sigue yendo bien la cosa en Fórmula 2, para el japonés, pero el siguiente también será Pierre Gasly. Pierre Gasly y Kvyat, lo que están intentando esta temporada, es hacer el mejor trabajo posible, para si ocurre, al menos el demostrar que merecen, que merecen un asiento en la Fórmula 1, y salir de esa estructura de Red Bull, porque el objetivo final, no creo ni para Gasly, ni Kvyat, que sea, ni quedarse en Alfa Tauri, por los siglos de los siglos, ni tampoco subir a Red Bull, saben que eso ya no es realista, entonces lo que están haciendo, es intentar hacer la mejor actuación posible, para, a partir del año que viene, empezar su carrera deportiva, verdaderamente fuera del amparo de Red Bull, y una carrera deportiva, dentro de la Fórmula 1, hemos hablado ya del hermano pequeño, y nos queda hablar del hermano mayor, porque el segundo asiento, el puesto de Alexander Albon, no está asegurado, tampoco para la temporada 2021, y sus actuaciones, tampoco es que estén ayudando demasiado, después de este último triplete, empezaron a, si bien siempre han arropado a Alexander Albon, y continúan haciéndolo, es algo sorprendente, teniendo en cuenta, como ha sido Red Bull históricamente, que o funcionas, o no funcionas, y cuando no funcionas, tarda poco, tarda un poco en bajarte, como le pasó al propio Pierre Gasly, pero con Alexander Albon, está siendo la cosa muy diferente, le están arropando mucho, le están dando todas las facilidades, cambiaron hace poquito a su ingeniero, para ver si la situación mejoraba, pero la cosa no avanza, y después del último triplete, ya hemos escuchado a Red Bull, diciendo, apoyamos a Alexander Albon, y lo vamos a continuar haciendo al máximo, confiamos en él, pero necesitamos un pelín más, ya están empezando a dudar un poquito, y a pedirle, a exigirle a Alexander Albon, un poco más, porque lo estamos viendo, carrera tras carrera, a siete décimas, cerca del segundo, de su compañero de equipo, doblado en las carreras por él, vemos a Verstappen, luchando contra los Mercedes, y él está luchando, en la zona intermedia, y ahora es que Verstappen, está solo, está solo ante el peligro, y es cierto, y no lo va a hacer, Red Bull no va a bajar, a Alexander Albon, durante la temporada, al menos yo no lo creo, pero así no creo que vaya a suceder lo mismo que con Gasly, porque realmente, este año sí que es verdad, que no están luchando por nada, realmente, están en la segunda plaza del Mundial de Constructores, y de ahí no los va a mover nadie, ni le va a quitar la plaza, un McLaren, un Ferrari, bueno, ya tendría que ser una catástrofe absoluta, ni tampoco va a poder superar a Mercedes, entonces, pues están ahí, y ya está, van a darle tiempo, a mí, me encanta, me encanta como adelanta Alexander Albon, me encanta como los tiene puestos, los tiene bien puestos el tío, hace unos adelantamientos tan brutales, tan preciosos, cada adelantamiento que hace, es más espectacular aún, se la juega, y la gran mayoría de veces, le sale bien, excepto contra Hamilton, pero, en cuanto a ritmo, en cuanto a velocidad pura, le estamos viendo, falto de, no sé si de confianza, es cierto que Verstappen es mucho Verstappen, pero no estamos viendo ese progreso, que es lo más alarmante de todo, esto ocurría, y estaba a esta distancia, el año pasado, y decíamos, bueno, no pasa nada, queda tiempo, además para 2020 va a tener un coche más adaptado, a su estilo de conducción, también se podrá adaptar a lo que es el equipo, y habrá una simbiosis mejor entre piloto y máquina, pero no estamos viendo ese progreso, ni del año pasado a este, ni durante las primeras carreras de esta temporada, estamos viendo una distancia que es excesiva, y que Red Bull no puede, este año sí lo puede tolerar, pero no puede tolerar que esto continúe así, en un año que esté luchando de tú a tú contra Mercedes, como vemos, es imposible que pueda luchar contra Mercedes en el Mundial de Constructores, simplemente con un piloto, entonces es insostenible, y tienen que buscar soluciones, le van a dejar más tiempo a Alexander Albon, le van a dar toda la confianza del mundo, con Alexander Albon las cosas son diferentes, y ojalá que la situación cambie en estas próximas carreras, si lo veamos más cerca de Max Verstappen, es seguramente el piloto, bueno, podremos decir con Nicolás Latifi, que está más lejos de su compañero de equipo, las distancias de media entre compañeros de equipo, suele ser de una, de dos décimas, de tres, y bueno, seguramente alguno diga, es que el coche está hecho para Verstappen, y Albon no está pudiendo sacarle el máximo, porque está hecho para él, para el holandés, para... Verstappen subió a Red Bull en 2016, con un coche que no estaba hecho para él, y le ganó a Doner Rillardo, es más, ganó la carrera, y a partir de ahí, lo vimos como estaba luchando de todo con Rillardo, incluso siendo más rápido que él, igualmente lo vemos con Nico Hülkenberg, se ha subido al RP20, y en nada, en una carrera, ya ha estado en el ritmo de Stroll, e incluso superior, con un coche que ni siquiera era para él, ni por asomo, porque no estaba ni en la estructura del equipo, entonces al final, esto, pues, pueden ser un poquito excusas, si el piloto vale, si el piloto tiene talento, lo enseña, lo muestra, se ve, y si le cuesta un poco más al principio, lo va mostrando poquito a poco, y vemos esa progresión, y es que el ejemplo, la comparación es clara, Hülkenberg, lo vimos lejos en los primeros entrenamientos libres de Gran Bretaña, porque estaba claro, no es su coche, pero vimos como cada sesión, se iba acercando más a Stroll, se iba acercando más a Stroll, hasta que ya, en el gran premio 70 aniversario, consigue incluso sobrepasarle, quedar por encima, y para más Inri, viniendo justo con esta comparativa, Hülkenberg ha llamado a la puerta de Red Bull, nos lo confiesa Helmut Marko, que además le echa unas cuantas flores, estuvo fuera durante medio año, regresa y pone el coche en P3, fue una gran actuación, el sábado, la clasificación del Gran Bretaña 70 aniversario, nos hizo saber que está disponible, fue una gran actuación, pero eso no significa que estará en el coche con nosotros, si todo el mundo viene a nosotros, de quien digo, que hizo una gran carrera, deberíamos tener un equipo con 10 coches, si uno de ellos se desempeña bien, usted lo reconoce, no significa que obtendrás un contrato con nosotros, por eso, es justicia deportiva, le echa flores, pero dice, esto no significa que Hülkenberg, y nos ha llamado a la puerta, nos ha dicho que está disponible, pero esto no significa, que vaya a ser piloto nuestro, para la próxima temporada, ni nada de eso, simplemente justicia deportiva, lo he hecho bien, pues se lo decimos, pero bueno, Hülkenberg ya se ha hecho notar, tanto dentro de la pista, como también fuera, y ahora la pelota está en el tejado de Red Bull, de seguir apostando por Alexander, o de buscar fuera, ya sea Hülkenberg, o ya sea otro piloto, y creo que estas próximas carreras, van a ser decisivas, Albon se ha destapado, desde que se fue a Red Bull, o de que está en Fórmula 1, como uno de los mejores, no sé, mejor adelantadores de la parrilla, pero al menos de los que la hacen más bonito, y a ver si, a ver si puede ir cogiendo ese ritmo que le falta, en la descripción os dejo el link de Instant Gaming, una de las mayores páginas de videojuegos, en formato digital, al mejor precio, por ejemplo, aquí tenéis el Fórmula 1 2020, la edición normal a 32,99, la Asuma Credit Union a 37,99, disponible para todo el mundo, también el Project Cast 3, que está a punto de salir, por 41,99, o cualquier videojuego, que queráis al mejor precio, y aparte de aprovechar esas ofertas, también apoyaréis al canal, al comprar desde ese enlace, dejadme en los comentarios, que opináis acerca del batiburrillo, de pilotos, y de no tener nada seguro, en Red Bull, para la próxima temporada, que haríais vosotros, suscribíos, dejad vuestra like, y nos vemos en el próximo video, chicos, hasta luego.